Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este tiempo de reflexión y encuentro con el Señor. Mi nombre es José Solórzano y soy capitán del Ejército de Salvación. Quiero hablarles acerca de los paracaídas y cuán importantes son en nuestras vidas. Pero antes de eso, quiero que escuches lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 14. Dice la Escritura, Más vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a los deseos de la carne. Romanos 13, 14. En el estado de Carolina del Norte, en 1997, un paracaidista experimentado, con más de 800 saltos en su historial, se encontraba firmando con una cámara de video una clase privada de un instructor y su aprendiz. Este personaje se llamaba Iván. Iván había pegado la cámara de video al casco para poder filmar la jornada completa del instructor. Y tanto las baterías como el resto del equipo de grabación iban en una maleta o una mochila adosada a la espalda de Iván. El grupo se montó en el avión y el instructor dio al entusiasmado principiante los consejos pertinentes para el salto. Iván grababa cuidadosamente la lección, pues debía tener cierta calidad para poder revisarla en el futuro. Cuando llegaron al lugar del salto, Iván saltó desde la parte trasera del avión y filmó al novato y al instructor saltando desde la parte delantera del mismo. Pocos segundos después, y todavía grabando, Iván se dio cuenta de que había estado tan concentrado en la grabación del salto, que había olvidado ponerse su propio paracaídas. Un portavoz oficial dijo que seguramente Iván había confundido el material de grabación que había llevado adosado a su espalda con el paracaídas. Las maltrechas secuencias de la cámara muestran cómo el aprendiz y el instructor caen libremente antes de tirar de sus cuerdas y desaparecer rápidamente de la vista. Es entonces cuando se ve cómo las manos de la cámara buscan las cuerdas de su propio paracaídas. Cuando se dan cuenta de que no disponen de cuerdas ni por lo tanto de paracaídas, empiezan a gritar y a agitar sus manos desesperadamente. Y en breves segundos se ve cómo la cámara se estrella contra el suelo. La última parte de la grabación resultó destruida a causa del impacto. Iván se olvidó ponerse su paracaídas. Se precipitó a la muerte sin nada que pudiera salvarle. Se trata de un tema del que nadie quiere hablar, pero es una triste realidad, la muerte. Algún día todos vamos a morir. Nadie puede escapar de ese día. Lo que me preocupa es que muchos de ustedes estén viviendo sus vidas como Iván, precipitándose hacia ese día terrible sin nada ni nadie que pueda salvarles. La Biblia dice que está ordenado para las personas que mueran una sola vez y después comparezcan ante el juicio. Tras ese juicio, algunos entrarán en el cielo y otros serán echados a las tinieblas de afuera. Los únicos que entrarán en el cielo son aquellos que lleven un paracaídas. La Biblia nos dice que debemos vestirnos de Jesucristo. Así como uno se pone el paracaídas, hay mucha gente que cree en Jesús, pero muy pocos se visten de Él. De poco vale creer en el paracaídas cuando está en el suelo del avión, si no te lo colocas. Usted debe ponerse el paracaídas para poder salvar su vida. Él desea ser el dueño de tu vida y eso es algo maravilloso. Sabes, el mundo está lleno de personas que pronuncian el nombre de Jesús, que creen en Dios, pero nunca se han puesto a Jesús. Los hipócritas los puedes encontrar por todos lados, pero yo no quiero ser uno de ellos y yo no quiero que tú tampoco seas uno de ellos. Yo quiero caminar toda mi vida adosado a Jesús sobre mi vida, puesto a Jesús, quiero vivir para Él, quiero morir para Él. Jesús es mi paracaídas. Si lo tengo entonces, estoy seguro y estoy a salvo. Si no lo tengo, tendré que comparecer ante el tribunal de Dios, sin Jesús, sin paracaídas, sin un abogado que me defienda, sin salvación ni esperanza. No podré extrañarme cuando Él me dé la espalda y me eche fuera de su presencia. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, quieres ponerte tus paracaídas, abre tu corazón y deja que Él entre y sea el amo y Señor de tu vida. Cierra tus ojos y pídele en este momento que Él entre a tu vida y te pongas a Jesús sobre ti. Padre Celestial, quiero agradecerte por este tiempo y hoy yo he entendido que necesito a Jesús en mi vida. Necesito ponerme el paracaídas, vestirme de Jesús. No es necesario creer que Él existe, es necesario invitarle a que Él entre a mi corazón. Perdona mis pecados Jesús, hazme una nueva persona. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día y que hoy estás en la derecha de Dios Padre. Te agradezco por mi salvación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué debes hacer ahora? Te invito a que pongas toda tu confianza en Jesús. Busques un lugar donde congregarte, busques una liga de jóvenes, busques una iglesia para buscar más del Señor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.